De ese escombre lo vivido a cielo abierto y el sol en lo alto Estoy haciendo recuento para perdonarme el pasado Y sentirme contento de sentir como siento Si el sol es inclemente obedece al universo Cumple su parte, cumple su parte el servir de este astro Saboreo de cada antaño enseñanza y pido perdón a quienes serví Pude mejor haberlo servido Y a quienes no serví o de ellos me serví Perdón, perdón más sentido Sumar a la vida lo da la experiencia Nos abre una herida y de ella nazca, nazca la alegría Me quemo el astro para darme experiencia Para bajar con orgullo y sin deshonor la cabeza Pido perdón a la vida No vale una sonrisa La sonrisa de un niño y su mirada curiosa No vale su energía si tiene alimento Y va abrigado y tibio De una mano que lo acaricia Sale a descubrir la existencia A inventar su tierna aventura Esta es una balada Y es muy romántica Es la nota amorosa A todo de la vida A todo de la vida La balada feliz De amor a la vida No hay nada No hay nada feliz Por el E Village Ni de l época Los vinos Balada feliz balada recuento 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 Gracias.